Decirles que tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo institucional, nuestro cariño para redoblar esfuerzos y para continuar con estas campañas para llevarlas a un mayor número de beneficiarios. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda supervisó las acciones de la campaña quirúrgica de corrección del labio leporino y defectos de nacimiento del paladar que beneficia a 50 niñas y niños de comunidades del estado. Es un cambio de vida para todas estas niñas, para todos estos niños, pero también para sus familias, para sus padres, para sus madres, sus abuelos, para todo su entorno. Son cirugías sin costo.